Apasionante están las fases finales de la Copa Centroamericana 2023, donde han habido resultados inesperados, como el empate que el CAI panameño le arrancó al Motagua en la ida de los cuartos de final del certamen. Hoy le tocó el turno al Real Estelí de Nicaragua, que sigue haciendo historia y defendiendo su largo invicto de 10 años sin perder por torneos de CONCACAF en el Estadio Independencia. El Tren del Norte se hizo respetar y batió al gigante centroamericano, el Zapriza de Costa Rica, que no pudo ante el poderío de los rojiblancos que fueron empujados por su fiel afición. El juego de ida de esta serie quedó 1 a 0 y nada más bastó un fierrazo colocado de Bansi Hernández para derrotar a los morados, que no le encontraron la vuelta al partido. El golazo de los nicaragüenses fue al minuto 9. Mikael Chirinos, jugador hondureño de la S, no fue parte de la delegación. Tica por Nicaragua y por ende no tuvo participación en el partido de ida de esta serie que da acceso a las semifinales. La vuelta es el próximo 4 de octubre en el Estadio Ricardo Zapriza y donde el club costarricense está obligado a ganar para clasificar de ronda. Un empate por cualquier marcador clasifica al Real Estelí. Ni el Real Estelí ni el Comunicaciones son rivales para los dos equipos ticos. No tiene rivales. Y para el Zapriza, el momento en el que está Zapriza, usted pone en duda. Vea, el Zapriza aquí solo no le pudo ganar ni a Herediano ni a la Liga. A todos los demás les ganó. ¿Usted cree que el Real Estelí es más equipo que Herediano o la Liga? No. Y a todos los demás les ha ganado, les ha hecho buenos partidos. Y empatado también por aquello. Sí, pero empatar de visita no es un mal o es mal. Y le dice, enfrenta a Zapriza o a la Liga. Luego de la derrota por 1 a 0 del Zapriza ante el Real Estelí en territorio nicaragüense, los morados perdieron algo más que el partido de ida en la serie ante los pinoleros por los cuartos de fina de la Copa Centroamericana. Después de hoy, los aficionados morados ya no tendrán cara para cantar nunca más la canción. Perdiste en Nicaragua, vergüenza nacional, pues este miércoles ellos pasaron por lo mismo, por lo que se han mofado de alajuelense desde 1997. No cabe duda que uno de los más contentos con el tropezón morado de hoy son los manudos. Luego que décadas después, el fútbol los puso en el mismo nivel, con la misma mancha que supone para cualquier equipo tico perder al otro lado del San Juan. La visita del Zapriza a Estelí fue muy bonita. Le demostraron un montón de cariños, abrazos, fotos, hasta que el árbitro guatemalteco Julio Luna pitó el inicio del partido, a donde los pinoleros se transformaron y fueron otros 100 pesos. El Estadio Independencia era un hervidero, 10 mil personas, la inmensa mayoría apoyando al Tren del Norte y creyendo en un resultado que aunque para uno sonara como broma, ellos salieron muy en serio y así lo demostraron desde los primeros minutos en los que buscaban imponerse. Y qué pasó ayer, qué pasó ayer con esa derrota del Deportivo Zapriza, vergüenza nacional para arriba y para abajo. Yo había cantado esa canción hace unas semanas y bueno, se borró del playlist de la ultra o de la barra del zapricista. Después de ayer una derrota de uno por cero. Yo no me lo esperaba y la verdad no es ni siquiera anticipable. El equipo del Zapriza nunca había perdido en territorio nicaragüense. Ayer lo hace y utilizando su formación, no me lo esperaba y utilizando su formación.